Sobre tierra santa estaba caminando No me daba cuenta que estabas hablando No quité el calzado de mis pies ni supera un azar saldiendo Eras tuya amando No me daba cuenta No Porque eligieron el nombre de Itam Kaleb Ha sido muy difícil buscar su nombre Hemos pensado en muchos nombres Pero la decisión lo tomo Ana Es un nombre bíblico que le gustó Itam Kaleb Sí, elegimos el nombre porque es muy hermoso Aparte que significa fuerza de Dios Y es la fuerza que nos une a nosotros como familia Y estamos muy felices Yo estoy emocionadísima de haberle puesto el nombre a mi hijo A mi hijo varón Iba a ser Itam Abram Pero ganó Itam Kaleb En la inscripción yo lo voy a llevar a registro No, porque tiene que ser el nombre que eligió la mamá No, porque tiene que ser el nombre que eligió la mamá No, no me daba cuenta No, no me daba cuenta Que cuando los tomé en mis brazos El día en que nacieron Pisaba tierra santa sin saber Cuando me sonrieron Y cuando los miré a los ojos Y oí su corazón latiendo Mis hijos me llevaban sin saber Hasta la zarza ardiendo No, no me daba cuenta Bienvenido Itam No me daba cuenta No me daba cuenta Esperamos con ansias Itam Chao 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 Gracias.